Ahora yo elijo su... destino. ¡Acabémoslos! Con gusto. No. Mantenganlos vivos. Podemos absorber sus poderes para la eternidad. Mejor aún. ¿Ahora qué, Crónica? Shang Tsung superó nuestras defensas. Aún podemos vencer. Pondremos punto final a la resistencia de Shang Tsung. Pero vas a necesitar más ayuda. Querida Cetrion, me serviste en forma admirable. Ahora debes cumplir una última labor. Sí, madre. Lo comprendo. No. 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 El reloj de arena espera. Detrás de esa puerta está el poder máximo. Usarlo será nuestro privilegio. Por favor, permítanme. Shang Tsung, aspirante a mi puesto. Tu estrategia fue innovadora, pero al final no prevalecerás. Acaben con ellos. ¡Gracias! 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 ¿Con qué facilidad caes, Clónica? Cuando tenga tu poder, gobernaré la eternidad. Matar a Clónica es mi destino. El tuyo es servirme. Mis obedientes súbditos proyectan mi influencia en todos los reinos. Estás borracho del poder de la corona, Shang Tsung. En tu estupor, olvidas tu lugar. Es un perro que traiciona a sus dueños. Ven, acabemos con él. Mi servidumbre llegó a su fin. Ahora comienza la suya. Ya no te queda a nadie a quien traicionar. Ríndete, Clónica. Mientras puedas, te dejaré vivir para servir en mi nueva era. ¿O preferirías desaparecer de la historia? Esculpir las arenas del tiempo requiere un gran poder y habilidad. Puedes usar mi corona. Pero no eres un titán. El destino es mío. Deberías haber aceptado mi oferta, Clónica. Te habría permitido ejercer una gran influencia. Con seguridad, servir es mejor que morir. No sirvo a nadie. Soy una titánide. Lo eras, Crónica. Ahora el tiempo y el destino están en mis manos. Todos los reinos se doblegarán ante mí. Detente, o nos condenarás a todos. Liu Kang. Pensé que tu deber requería que te quedaras atrás. Mentí. Tú sabes mucho de eso. Ya veo. El reloj de arena mostró que solo yo puedo usar la corona en contra de Crónica con éxito. Me dejaste ganar. Y para asegurar la victoria, sacrificaste la vida de tus amigos. Exquisitamente despiadado. No murieron, Shang Tsung. Vivirán de nuevo en mi nueva era. ¿Tu nueva era? Subestimas mi destreza elegido. Tengo la corona. Absorbí el poder de Crónica. Puedes haber alcanzado la divinidad, pero yo soy el guardián del tiempo. No eres rival para mí. No eres rival para mí. Crónica dijo exactamente lo mismo, Shang Tsung. Compartirás el mismo destino. Tiempo atrás tuve visiones de este momento. Saborearé tu muerte para la eternidad. Estás loco, Shang Tsung. Tus visiones no significan nada. Delirios de una mente confundida. Files. Saborearé tus momentos finales elegido. Tu existencia acaba en la humillación. Todo el poder que alguna vez te perteneció ahora es mío. Para siempre. Saborearé tus momentos finales elegido. Para siempre. Hablí secuazos. Mi señor, se hizo tu voluntad El mundo exterior, la tierra, el infierno Todos conquistados Bajo tus órdenes Ahora siguen el reino del caos y el reino del orden Todos los reinos pronto se rendirán ante tu influencia ¡Ya comenzó! ¡Suscríbete al canal!